En Radio Portales de Valparaíso presentamos REVELANDO Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional REVELANDO es presentado y auspiciado por Asofar AG Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, REVELANDO en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes, estimados auditores Un día lunes más, un bello día lunes, un poco heladito pero precioso Pareciera que llegó a la primavera adelantada, después de tanta lluvia De tanta cosa, tanto huracán, etc. Y estamos en el programa REVELANDO, auspiciado por Asofar Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro Y quien les habla, María Eugenia Martini Radio Portales, día lunes 89.5 del DIAL En FM 840 AM Y esta tarde tenemos un entrevistado que hacía harto rato que no venía Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Fundación Piensa Buenas tardes, Juan Pablo, bienvenido a nuestro programa Hola María Eugenia, muy buenas tardes Un gusto siempre estar acá en el REVELANDO Saludos a Luis, ahí en los controles A todos quienes nos escuchan en esta nuestra querida región de Valparaíso Siempre un gusto, María Eugenia Hace no tanto vine Sí, 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 el año pasado, antes de septiembre Pero siempre un gusto estar acá Muchas gracias por la invitación Sí, mira, me encanta tenerte aquí, Juan Pablo Porque yo sé que eres un hombre muy ocupado Y vamos a ver al primero de Juan Pablo Rodríguez Sabemos que es abogado, ¿no es cierto? Y director ejecutivo de la Fundación Piensa Y me cuentas que llevas 11 años en la Fundación Cuenta cómo fueron tus inicios Porque la verdad que es una Fundación nueva Que lleva 10 años de existencia formal Y tú partes antes que esto se formara Que fuiste invitada por Jorge Martínez de aquella época Claro, efectivamente Bueno, yo soy de Viña toda la vida He hecho toda mi vida acá en Viña Bueno, entre Viña y Valparaíso Como muchas personas, ¿no? Viña Marino, pero con mucha alma deporteño Y efectivamente, bueno, yo siempre he sentido vocación pública Siempre he tratado de participar María Eugenia en el debate público Y yo soy un poco de la generación Podríamos decir del Frente Amplio Yo tengo 34 Ah, claro Yo fui presidente del Centro de Alumnos de mi colegio En Viña para la Revolución de los Pingüinos Excelente El 2006 Perfecto Después del 2011 era dirigente universitario Para también las movilizaciones estudiantiles del 2011 Donde se hizo famoso Jackson, Boric, Vallejo Y en mi universidad en la Católica de Valparaíso Jorge Charp Ah, además Alcalde de Valparaíso Me tocó hacer oposición naturalmente a Jorge Charp Que promovía, por ejemplo, una toma que duró 5 meses El año 2011 En la universidad En la universidad, sí, tal cual Durante la universidad trabajé en el primer gobierno del presidente Piñera Mientras estudiaba, trabajaba en la Secretaría General de la Presidencia Hacía seguimiento a las comisiones legislativas Siempre me gustó mucho el derecho parlamentario Una cuestión bien rara Me gustaba, como me gustaba el debate público Estudié Derecho Me interesaba saber cómo funcionaba el Congreso Fue ayudante, de hecho, de Alan Brofman, decano de la facultad Después ministro suplente Del Tribunal Constitucional Y uno de los principales especialistas en Derecho Parlamentario Que fue además el tema en el que hice mi tesis Sobre las votaciones parlamentarias Qué interesante esa En Chile, sí Y hay un tema hoy día Dentro de todos los dramas que tiene Chile Uno muy central Es lo mal que está funcionando en nuestro Congreso Tanto por, lamentablemente Muchas de las personas que hoy día nos representan ahí Que no dan el ancho Cuanto por las reglas institucionales Que están generando incentivos incorrectos Que muchas veces Impide que nos pongamos de acuerdo en temas fundamentales Y que genera incentivos más bien A la pelea, 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 pelea eterna Más que a, comprendiendo que existen naturales diferencias Poder tratar de ponerse en el camino de las soluciones Entonces estaba ahí Me interesaba mucho el Derecho Parlamentario Estudié, hice mi tesis Y efectivamente Jorge Martínez Ex intendente Me invitó a formar esto que estaba partiendo Que era la Fundación Pianza Que al final del día Es un centro de estudios único en Chile Eso es muy bonito No hay otro igual Los centros de estudios al final son organizaciones Que tratan de influir en el debate público Desde una cierta visión de sociedad Cada cual con sus temas específicos En nuestro caso Temas de la región de Valparaíso Descentralización fundamentalmente Pero lo que nos diferencia del resto Es que no hay otro centro de estudios Que tenga un arraigo A un lugar determinado A una tierra determinada Como en nuestro caso En la región de Valparaíso Lo que explica el nacimiento de Pianza Es el arraigo Es ese vínculo inmaterial De historias Afectos Familias Terceras Cuartas Quintas generaciones de personas Que han hecho su vida acá Y que se sientan responsables De lo que le ocurre a la gente Que vive acá Tanto quienes permiten Que esto se sostenga Piensa Una organización sin fines de lucro Que subsiste en base a donaciones Por así decirlo Y por otra parte De quienes trabajamos en Pianza Compartimos ese arraigo Por la región de Valparaíso Lo que nos muestra Tratar de contribuir A que mejore la calidad de vida Acá en la región de Valparaíso A que Chile se descentralice Y también promover Desde Valparaíso Hacia Chile Una defensa De los principios En los que se funda Una sociedad libre Pero desde acá Desde la región de Valparaíso Estamos acá En la plaza Sotomayor Muy porteño Y me invitaron a Pianza En el 2013 Fui parte del primer equipo De trabajo Una organización En ese minuto Relativamente chica Y que a lo largo De los 11 años Ha crecido Me tocó ser Investigadora Al principio Después director De su área legislativa Subdirector Algunos meses Y ya desde hace 6 años Y algo Director ejecutivo Yo cuando te conocí Fue justamente por eso Porque yo le pregunté A Gonzalo Ofila A quien conozco De muchos, muchos, muchos años Le pregunto Gonzalo Me encantaría Me encantaría Entrevistar a alguien De la Fundación Piensa Porque ya se veía En los medios En los diarios En la televisión La Fundación Piensa Ya se nombraba mucho Hace 7, 8 años atrás Entonces me dijo Te quiero entrevistar a ti Le dije Yo estaba trabajando En esa época En la Radio Valparaíso 7 años atrás Y entonces Me dice No Llama a Juan Pablo Rodríguez En medio de tu contacto Y ahí partí contactándote Bueno, todavía pasa eso Gonzalo Es una persona muy Muy Bueno Es el alma original de Piensa Antes de él fue la idea Él formó el grupo Original Pero es una persona que Ayuda mucho Aporta mucho Pero en general Tiene un bajo perfil ¿No? Sí Y le gusta Y le gusta Y le gusta Mantenerse Y le gusta Que ustedes Florezcan Digamos Efectivamente Con mucha generosidad Siempre Y con una vocación Y una visión De nuestra región Del país Y de también Lo que está pasando En Chile De alto patriotismo A mi juicio Sí Juan Pablo ¿Cuántos socios partió? Piense ¿Cuántos socios tienen hoy? Porque la verdad Que no todo el mundo Puede ser socio A lo mejor Hay gente que quisiera ser socia O hay gente que No es capaz Cuéntanos cómo partió Esa parte Porque se tiene que sustentar Con socios Me imagino Efectivamente Y además que nosotros Tenemos una regla Para evitar conflictos De interés Que nunca En estos 11 años A diferencia de otras fundaciones Que el auditor Intuirá cuáles son Nunca hemos recibido Un peso del Estado Nunca hemos recibido Un peso estatal Nuestro financiamiento es 100% privado Y originalmente El grupo original Fueron 56 familias Que se entusiasmaron Con este proyecto Y que dijeron Mira Retribuyamosle A la región De Valparaíso Lo bien que esta Nos ha tratado Tal cual Personas que la viva bien En la vida Que se yo Creemos en esta visión De sociedad Queremos que se viva Mejor acá Queremos volver a ser El lugar en el cual Todo en Chile nace El mejor lugar Para vivir del país Descentralizar nuestro país Y también Miramos con cierto Escepticismo Las reformas Que estaba promoviendo En ese minuto La muy probable Presidenta Michelle Bachelet En 2013 Estamos en épocas De campañas presidenciales Perfecto Y uno podía visorar Que venía Bachelet Con un discurso distinto Al que fue el de la Exconcertación Y los 30 años Con el discurso De la nueva mayoría Incorporando al Partido Comunista al gobierno Se veía que venía Por así decirlo Un discurso más radical Desde el mundo de la izquierda Un discurso más Menos de amistad cívica Y por lo tanto Y por lo tanto En ese contexto Decadencia De la región de Valparaíso Vienen en camino Reformas que creemos Que le van a hacer mal A Chile Bueno, metámonos En la cancha Y el grupo original Fue de 56 familias A esas hoy día Se han sumado Más de 20 más Por lo tanto Hoy día son cerca De 80 socios de Piensa Que permiten Que esto se sostenga Además de Tener un grupo Que se llama Piensa Joven Que son socios jóvenes De Piensa Ah, eso es bonito Eso es nuevo Sí, que ahí El presidente Es Eitan Fritz Ah, Eitan Ya, sí Trabajé con él Famoso en la Cámara Regional De Comercio Gran valor Eitan Hijo de André Fritz Que lamentablemente Falleció hace poco Fundador de Piensa Y él de alguna manera Desde la perspectiva De los fundadores Y socios Están tomando la aposta Para que también piensa Que se proyecte No en los próximos 5 o 10 años Sino que en los próximos 100 años Y pueda seguir siendo Una organización Que perdure en el tiempo Y Piensa Joven ¿Cuántos socios tiene ahí? Son 35 socios Ah, estupendo Estupendo 35 socios de Piensa Joven Que se juntan Con frecuencia Se juntan con los candidatos Para conocerlos Con los jóvenes líderes De Piensa Que es otro grupo de Piensa Nosotros tenemos A lo largo de estos 8 años A lo largo de los últimos 8 años Hemos premiado 156 jóvenes líderes De la región Yo tuve el año pasado Dos jóvenes espectaculares Ellos forman una comunidad De jóvenes líderes Que también se vincula Algo con Piensa Joven Y de alguna manera Van dando cuenta Que por una parte El talento Evidentemente No se concentra En Santiago Sino que en nuestra región Hay mucho talento Además una ciudad Universitaria Y también en ello Nosotros buscamos De promover La identidad De nuestra región Identidad porteña O sea Y tu piensas jóvenes Y tu eres super joven Por Juan Pablo Entonces la verdad Que aquí son todos jóvenes Porque viene Maximiliano Duarte Y José Manuel Valdivieso Permanentemente Víctor y Nostrosa Son todos tremendamente jóvenes Pero ellos están En esa área Están en la administración En el equipo de Piensa Que nosotros hemos apostado Tú bien lo detectas María Eugenia Por un equipo joven Claro Me parece fantástico Nosotros empieza Además de promover políticas Pro retención de talentos Excelente Nosotros en sí mismos Buscamos ser Detector de talentos Retenedor de talentos Y promotor de talentos Sea en el mundo más Del emprendimiento En el mundo más De la academia O en el mundo más De la política Jóvenes talentosos De nuestra región Que tengan estas Distintas vocaciones Y que compartan Nuestra visión de sociedad Con nosotros Nuestra idea es acogerlos Ayudarlos Juan Pablo Y proyectarlos Y ahí está por ejemplo También el Piensa Joven Tiene mucho de eso Son personas con más vocación Podríamos decir Empresarial Hay quienes tienen vocación Más académica El propio Maximiliano Por ejemplo Un joven de acá de la región Que es abogado Tiene su máster Ahora se va a estudiar Su segundo máster En Inglaterra Después vuelve a Piensa Ignacio Aravena Ignacio Aravena Que está en Inglaterra Se nos fue ahora Manuel Díaz A hacer su doctorado En la Universidad de Ohio Pero sigue asociado a Piensa Y por lo tanto De a poquito Nosotros vamos generando Una masa crítica De talentos regionales En distintas dimensiones Pero a mí una pregunta Porque por ejemplo En la última reunión De la Fundación Piensa Juan Pablo Nos preguntábamos Con alguna gente ahí Nosotros sabemos Que ustedes tienen Una tendencia social Política Económica De una línea Pero cuando ustedes Invitan a su Tienen a su gente al frente Por ejemplo Nosotros estuvimos Con Oscar Landa Reche Con Joaquín Lavín Con Lagos Weber Y con la Marcela Cubillo Era una cierta tendencia Sí Pero ¿Cuál es la tendencia Que ustedes manifiestan? Porque siempre Tienen a gente Como variopinta Y lo que nos llamó La atención Es sí Que no había Ninguna autoridad Comunal Regional Y eso Cuéntame Juan Pablo ¿A qué se debe? ¿Cómo hacen ustedes Para escoger Esta gente? Sí Es un súper punto María Eugenia Mira nosotros Somos independientes Pero no somos neutros Ya Somos independientes De partidos políticos No somos un think tank Partidista Hay otros centros De estudios Que muy legítimamente Pertenecen Nos asocian a un partido Que es la Fundación Jaime Guzmán Aladud Y Acción Republicana Los Republicanos Horizontal A Evópolis El Instituto de Libertad A Renovación Nacional Todo espectacular Fundación para el Progreso Fundación para el Progreso En otra dimensión Porque la Fundación No es partidista Pero se adscribe A una ideología Muy marcada O a una tradición Intelectual de pensamientos Dentro de la derecha Muy marcada Que es el liberalismo clásico Sí, sí Con Axel KS Por ejemplo El IES O el Instituto de Estudios De la Sociedad Así como La FPP Es liberal clásico Los del IES Son socialcristianos Claro Yo no podría pensar Libertad y Desarrollo Conservadores Para ponerlo en etiquetas Nosotros en esas dos dimensiones Por una parte No somos partidistas No pertenecemos A un partido político Y tampoco respondemos A una tradición intelectual De pensamiento Tan marcada Dicho de otra manera En Piensa Pueden haber perfectamente Investigadores más liberales Más socialcristianos Más conservadores Como yo por ejemplo Y en ese sentido Dentro de un determinado mundo Abarcamos Un espectro Relativamente amplio Ideológicamente hablando Pero Sin ser neutros Con una visión de sociedad Que evidentemente Nos separa de otro mundo Y esa visión de sociedad Tiene que ver con principios Con creer que la persona Es superior al Estado Con la importancia De la eficiencia En el uso De los recursos públicos De la democracia La dignidad De la persona humana Entre otros principios Que encuadran No más o menos La manera en la que nosotros pensamos Si uno quiere ponerlo En términos de etiquetas Relativamente injustos Yo me atrevería a decir Que en términos ideológicos Debiese sentirse muy cómodo En piensa Todo aquel que estuvo En la coalición electoral Del rechazo En el 62% Como para Simplificarle la vida Por así decirlo Al auditor Entonces Tenemos una visión de sociedad Pero lo que tú decías Pero siempre invitamos De todos lados ¿Por qué eso? Bueno, porque nosotros También somos un punto de encuentro Piensa Tenemos una visión de sociedad Pero eso nos hace Pensar que el del frente Es el enemigo Perfecto Que el del frente Tiene recetas de justicia Distinto Es muy interesante Escucharlo Y además En muchos temas El clivaje no es Izquierda, derecha Sino que oye La importancia De extender el metro A la calera ¿Qué? Obviamente ahí Que se yo El senador Lagos Weber Es un aliado mío O la importancia Del tren rápido a Santiago La infraestructura necesaria Para la región interior En materia hídrica El problema De deterioro urbano De nuestras ciudades Entonces Nosotros también Somos un punto de encuentro Para todos quienes queremos Tratar de mejorar La calidad de vida En la región de Valparais O se sientan cómodos En piensa Más allá que Desde una perspectiva Comilla ideológica O política Nosotros tengamos Una visión de sociedad Naturalmente No podríamos hacerlo De otra manera Somos un centro de estudio Nos dedicamos a influir Ahí esa influencia Tiene que venir Desde una cierta visión de sociedad Pero con amistad cívica ¿No? Perfecto Uno de los diagnósticos Que tenemos en piensa Y que estoy oradándose A mi juicio Hace 10 años Desde el segundo gobierno De la presidenta Bachelet Tiene que ver con Haber perdido Esa amistad cívica Esa capacidad De comprender Que el del frente No es un enemigo El del frente Es una persona Que tiene recetas De justicia Distintas de las de uno Pero que muchas veces Se requiere sentarse con él Comprender a él Y tratar de lograr Determinados acuerdos Estabilizadores Que permita Que los países avancen Yo creo que se hallaba La política Y lamentablemente El mundo hoy día En general Pero en particular Chile Por malas reformas Que hemos hecho Estamos en el camino contrario Estamos en un camino De fragmentación De polarización De disputa permanente Que es cuestión de ver El congreso Cómo funciona hoy día Pura pelea Y que no se logra nada Que no termina sacando nada Eso no quita Que uno sea muy duro Cuando el del frente Está proponiendo recetas Que son muy nocivas Para el país El acuerdo por el acuerdo No vale en sí mismo Tiene que ser un acuerdo Bueno para Chile Si el acuerdo es malo Para Chile Ahí nosotros vamos a estar Tratando de votar ese acuerdo Como muchos acuerdos malos Que lamentablemente Hemos hecho Por ejemplo A mi juicio Para terminar la idea El cambio del sistema electoral Del congreso Muy malo Que a mi juicio Fue una bomba de tiempo Que ha ido Horabando y jodiendo Perdón la palabra Mucho nuestra política Mucho Juan Pablo ¿Y por qué ninguna autoridad Regional o comunal? Ustedes las invitan La gente no quiere Hacerse presente Le tienen susto a piensa ¿Qué pasa con eso? Porque la gente se pregunta ¿Y dónde están las autoridades Aquí que me gustaría Tener un acceso A que nos contaran algo Que ustedes por supuesto Van a poner en tema El tabete No mira Nosotros históricamente Si van las autoridades Regionales Comunales En la penúltima asamblea Estuvo el gobernador regional En general van Parlamentarios de izquierda Y derecha Van alcaldes De distintos sectores Naturalmente En años electorales Las agendas Las prioridades Son distintas Además nosotros Hay que decirlo Íbamos a hablar De una encuesta O más bien De 10 años de encuesta Exactamente No se me olvidó Comentar eso antes 10 años de entredicho Digamos Y la noticia Para las autoridades Que tú refieres Que son las autoridades Regionales Y comunales Son bastante malas Si esa es la verdad Claro Entonces Lamentablemente Llevamos 10 años De deterioro De nuestra región 10 años De deterioro De nuestras ciudades Y quienes tienen que En parte Rendir cuenta Que ellos son Naturalmente Nuestras autoridades locales Entonces Puede ser quizá Que eso genere Una cierta incomodidad Pero Igual había Ceremis del gobierno En esta última asamblea Y ellos ¿Qué dijeron? Porque la verdad Que claro Tú conversas con ellos Ustedes son autoridad Digamos de piensa Entonces ustedes van Y se acercan a ellos Uno se acerca más A los afín con uno Y uno puede acercarse Pero ¿Qué están de acuerdo? O sea ¿Están de acuerdo En el planteamiento Que ustedes hacen? Con el panel Que tienen siempre arriba Sí, claro O sea Obviamente No necesariamente De acuerdo con todo Lo que decimos Lógico Porque Por supuesto A mí me toca mucho En un rol que tenemos nosotros De fiscalización De nuestras autoridades De tratar de Poner el acento También en las cosas Que se hacen bien Cuando corresponde Pero también en las que se hacen mal Uno bueno Polemiza Discute Pero siempre Desde una perspectiva Desde la buena fe Pero ellos están de acuerdo O sea Cuando ustedes plantean Por ejemplo Esos 10 años en entredicho Porque esa fue la última reunión Hace dos semanas atrás Fue muy interesante Estos 10 años en entredicho Como lo comentamos anteriormente Entonces la gente Se darán cuenta O sea Realmente asumen O dicen No porque estoy haciendo Alguna otra cosita Claro Ellos Primero valoran mucho El rol de piensa Yo siempre he sentido Mucho respeto Desde por así decirlo El actual oficialismo Ya Hacia el rol de piensa Perfecto Como un centro de estudios Que se ha logrado Posicionar Y plantear sus propuestas No desde la opinología Sino que desde la rigurosidad Perfecto Y trayendo datos A la discusión pública Encuestas que son inéditas En regiones Nosotros hacemos las encuestas Más grandes Que se hacen fuera de Santiago Ese es un elemento de juicio Para las autoridades Muy potente Que ninguna otra autoridad Regional en Chile Lo tienen Y naturalmente Eso lo valoran Y ven en piensa Un foro Un centro de pensamiento Respetable Tanto es así Por ejemplo Que el único debate En el caso de la primaria Oficialista En Valparaíso Cuando me refiero A oficialismo Desde el Frente Amplio Hasta la exconsertación Fue en nuestra casa Fue en piensa Ahí se desarrolló El único debate municipal Del oficialismo Porque a nosotros Nos interesa mucho Desde una perspectiva De entregar elementos De educación cívica A la ciudadanía Y que el voto Se ha informado Promover este tipo de instancias Por lo tanto Yo siempre he sentido Mucho respeto Desde el mundo del oficialismo Tanto intelectual Humano Perfecto Más allá que a veces Hay polémicas Que pueden ser más Más raspadoras Y es parte del debate Público naturalmente Pero siempre he sentido Mucho respeto Valora mucho Nuestros insumos Y comprendiendo Que probablemente A veces uno En el diagnóstico Puede estar más de acuerdo En el sentido De la decadencia Que está evidentemente Viviendo nuestro país Pero las recetas Para solucionar Esa decadencia Naturalmente Entre pensamientos distintos Van a ser Distintas Y en eso por ejemplo Nosotros Hemos sido muy críticos Del segundo gobierno De Bachelet Y la reforma electoral La reforma tributaria La reforma educacional La reforma educacional Que es un desastre Y la pérdida De la amistad cívica Y probablemente Claro, ideas del oficialismo No ven que el origen De esos males Este tanto En ese gobierno Bueno, y son las diferencias Naturales En el debate público Pero que se plantean Con mucha honestidad Y desde la buena fe Bueno, la gente Querrá saber un poquito Los resultados De esta fundación Piensa, Juan Pablo Porque la verdad Es que cuando uno Bueno, que tuvimos La oportunidad De estar, no es cierto En esas tremendas reuniones Que fue fantástica ahí Pero además Nos pasa en este cuadernillo Con los resultados De la encuesta La fundación piensa En calidad de vida Digamos Y la verdad Que La Ligua Sale como el lugar Mejor El lugar para vivir En ranking De calidad de vida Y Villa Alemana En el peor Pero sin embargo Viña del Mar Está en el segundo peor Lo que antes Estuvo en el segundo Tercer y primer lugar Entonces la verdad Es que fue dramático Porque Viña estaba En el Anteriormente Estaba en el número Dos, tres Y resulta que vamos En el nueve Casi el peor Entonces es dramático Quillota, San Antonio La Ligua Y Quillota, San Antonio Son de los primeros lugares En calidad de vida Para vivir Y cuáles son Los peores elementos ¿Cómo se llama? Las peores dimensiones Podríamos decir Claro Es transporte Y equipamiento Y en todas las comunas Se repite prácticamente Lo mismo Transporte y equinamiento Equipamiento Es tremendo Es difícil En algunos Alcanza a ser salud Pero la verdad Que equipamiento Y transporte Y estábamos conversando Antes de que entráramos A la radio Juan Pablo Tú me decías Que el transporte Claro, efectivamente Fue producto pandemia Y estallido Digamos Sí A ver Son múltiples las cosas Y agradezco mucho El tiempo Que a veces uno no tiene De explicar con tiempo Valga la pregunta Anciano Este tipo de cuestiones A nosotros decías Nosotros hacemos Para que la gente Comprenda que estamos hablando Encuestas Encuestas que son Grandes Son encuestas presenciales Que se hacen cara a cara 1650 personas Cada uno en 1650 casos Hacemos dos encuestas al año Estas son inéditas Fuera de Santiago Es como una suerte De encuesta CEP Como ese nivel De rigurosidad De hecho con más casos Incluso Y que es muy valiosa Porque es representativa A nivel regional Y es representativa A nivel provincial O sea uno dice Representativa Marca Marca Representativa Marca Marca Representativa San Felipe Los antes En fin Y nosotros llevamos Además 10 años Haciendo estas encuestas O sea Lo que tiene mucho valor Es la comparabilidad Exactamente Hacer las mismas preguntas Todos los años Y que esto sea Por así decirlo Comparable Entonces que es lo que Nosotros mostramos En esta asamblea Es la evolución De los 10 años En nuestra encuesta De calidad de vida No la de opinión política Que es como la de ser Que uno evalúa Las autoridades Esta es la de calidad de vida Que al final Lo que nosotros hacemos Es armar un indicador En torno a 8 dimensiones Seguridad Equipamiento urbano Salud Transporte Trabajo Educación Etcétera Y que nos va permitiendo Ver Servicio para la vivienda Que sea mejor evaluado Sí Servicio para la vivienda Que ahí yo voy a explicar el punto Porque eso es lo mejor evaluado Y lo primero que es que También entender A efecto de ser Como honesto Y comprender bien Lo que significan los datos Que es una encuesta De percepción Es decir El habitante de Viña Se siente de tal o cual manera El de San Felipe De tal o cual manera Y el de Concon Por así decirlo De tal o cual manera Claro Que el habitante de Viña Diga Que se yo ¿Cómo vive usted De 1 a 10? Mire yo vivo 2 Y el de San Felipe Diga 7 Eso no indica necesariamente Que San Felipe Sea una mejor ciudad Para vivir que Viña Perfecto Significa que El habitante de San Felipe Por así decirlo Está más contento Tiene una mejor percepción De cómo es su calidad de vida Aquí voy con esto Porque Uno le puede parecer Contraintuitivo Decir La Ligua primero Viña del Mar noveno Pero se envía Muchos más servicios Que en la Ligua Entonces eso no es tan objetivo Claro Porque es una encuesta De percepción Perfecto Y naturalmente Ahí voy rápido A una de las tesis En las ciudades En donde hay más servicios En donde hay Comillas Mejores estándares de vida También las expectativas Son mayores Y también determinados problemas De nuestra época Como la inmigración irregular Como el comercio informal Como el deterioro De los centros Afecta especialmente A comillas Las ciudades más grandes Exactamente Entonces ¿Qué es lo que ve uno En el listado rápido De las 10 ciudades? Es que por así decirlo Los grandes centros urbanos El Gran Valparaíso Evalúa mucho peor La calidad de vida Podríamos decir Que las regiones más Que las provincias Más del interior Hay un castigo Mucho más grande ahí A mayor perspectiva Más castigo Más castigo Claro Porque tengo mucha esperanza Y resulta que En cambio En La Ligua Menos esperanza Y todas están cubiertas Es una de las explicaciones Y también Pareciera ser que En el mundo urbano Los grandes centros urbanos El deterioro Ha sido más progresivo En los últimos años Me atrevería a decir yo En los últimos 3 años A propósito tanto Del denominado Estallido social Como de la pandemia Ahora Un telón de fondo De todo esto Que a mi juicio Es lo más grave Que da cuenta De hacia dónde Estamos yendo Como país Es que lamentablemente En Chile Y en nuestra región De Valparaíso Como que se perdió La esperanza Cuando uno preguntaba Hace 10 años Oiga ¿Usted cree Cómo está usted Cómo está usted Respecto de lo que fueron Sus padres Cómo cree que van a estar Sus hijos La respuesta Era siempre la misma Mira yo estoy mucho mejor Que mis padres Y mis hijos van a estar Mucho mejor que yo Esperanza Vamos en un camino Hacia adelante Si uno ve los datos Hoy día Uno ve que hay desesperanza Entonces le preguntan ¿Cómo está usted Respecto de sus padres? Bueno estoy Mucho mejor Naturalmente Primera generación En la universidad Tal o igual ¿Cómo van a estar Sus hijos? Mira sabe que no estoy seguro Exactamente Ahora la gente No sabe si sus hijos Van a estar mejor Y eso para un país Es dramático Es dramático Porque La aspiración natural De toda generación Y de todos padres Es a dejarle Un país mejor A sus hijos Absolutamente Una ciudad mejor Un país mejor Un barrio mejor Una casa mejor Una familia mejor Y lo que uno ve Lamentablemente Es que esa percepción Y ahora me mezclo Con la realidad De las cosas Está súper fundado Porque se condice Con la realidad Porque si uno mira Hoy día A cualquier lado Que mire nuestro país Uno se da cuenta Que lamentablemente Quería María Eugenia Estamos retrocediendo Si esa es la verdad De las cosas Yo de chico Yo veía un país Que con todas las injusticias Que uno se puede imaginar Con toda la lentitud Que pueda tener un país En vías de desarrollo Con todos los defectos Que estamos en vías de desarrollo Pero avanzando Pero en este minuto No estamos en vías de nada Tal cual Pero avanzando Mejorando ¿En cuál? Uno más rápido Otro menos rápido En educación Con desafío Con desafío también De ciertas inequidades En vivienda Pero mejorando En todas las dimensiones Mejorando Chile en los 70 Uno miraba cualquier ranking De desarrollo humano Y estaba en los últimos lugares Es de Latinoamérica En los últimos lugares Si uno miraba Hoy día también Pero cada vez menos Pero si uno miraba el 2015 Para poner una fecha Y miraba Chile En cualquier índice De desarrollo humano De Latinoamérica En todos los rankings Estaba siempre primero o segundo Con Panamá A veces Con Costa Rica De repente Con Uruguay Pero pasamos de ser Un país pobre En la década de los 70 Absolutamente A un país Con perspectivas de desarrollo Que lideraba la región En nuestro país Hacia la década del 2000 Y el 2010 Y eso fue por aplicar Una determinada receta De desarrollo Que duda cabe ¿Cuál es nuestro diagnóstico? El mío en particular Es que esa receta La fuimos diluyendo La fuimos cambiando La cambiamos quizá Entorpeciendo El epítome De tratar de cambiar Esa receta Fue la fracasada Convención constitucional La primera ¿No? Y nos metimos En un camino De A mi juicio Retroceso Que tiene mucho que ver Claro Con la crisis de seguridad La inmigración irregular Pero también tiene que ver Con la forma en la que Hacemos política Con haber optado Por un sistema político Fragmentado Por quizá Desdeñar la importancia Del crecimiento económico Antes como que El crecimiento económico Se daba por añadidura La certeza institucional Se daba por añadidura Y venían haciendo La pega silenciosamente Hay un deterioro tremendo En la institucionalidad Tremendo Y la receta A nuestro juicio De éxito de los países En parte relevante Va por eso Certeza institucional Estabilidad institucional Y crecimiento económico Y con esa base Uno puede redistribuir Puede mejorar Puede construir Pero si uno no tiene eso El resto Como diría el expresidente Lagos Es música El resto es música Es música Y lamentablemente A mi juicio No quiero hincarle el diente Pero tengo que ser honesto Políticamente El origen de muchos De esos males Es el segundo gobierno De la presidenta Absolutamente Donde se desdeñó La importancia Del crecimiento económico Se empezó con un discurso Maniqueo Medio anacrónico Los poderosos de siempre Los no sé cuántos La revancha de los poderosos Los comerciales Que la reforma tributaria De Alberto Arenas Hay que recordar Que mira Como con la idea detrás Que para lograr Una igualdad Que nadie sabe muy bien Qué significa Como que El crecimiento económico Era un enemigo Cuando es todo lo contrario Para lograr mejores índices De desarrollo social De justicia Y en último término Hasta de igualdad también Se requiere de crecimiento económico Entonces Esa receta Nos ha hecho en Chile Y en Deterioro Y en nuestra región De Valparaíso en particular Y eso muestra muy evidentemente Nuestra encuesta Llevamos 10 años Hacia abajo Hacia abajo De frentón Y hay que tratar de Cambiar ese rumbo Y mirar hacia adelante Y tratar de mejorarlo Miremos solamente El tema puerto Por ejemplo O sea San Antonio nos gana Pero veamos Perú Si Perú Tienes el nuevo puerto Que están haciendo Que ya lo hicieron El problema de ellos Es que no tienen vías de salida Accesos muy buenos Que nosotros tenemos Mejores vías de salida Digamos Para sus camiones Para su mercadería En cambio nosotros Si tenemos buenos accesos Pero resulta que Nuestros puertos Nos dan abasto Y también hay que ver A cambio No quieren crecer A cambio de que tanto Se meten los chinos Absolutamente Contra en el caso de Perú Pero yo estoy muy de acuerdo O sea Nuestra región en particular Además de vocación portuaria Evidentemente Quintero Alparaíso San Antonio Es una región María Eugenia Que está congelada Congelada Hace 10, 15 años Que no se construye Una obra relevante Perdón Desde el acceso sur Desde el metro Desde el Merval Desde el retomado del Merval No hay una obra relevante En nuestra región de Valparaíso Y no viene ninguna posibilidad Porque el tren Ya se paró Se paró La extensión del metro La Galera Más lento Y imposible Claro Entonces Estamos a punta de parche A punta de proyectos chicos Uno se va a ver Oye, ¿qué financia El gobierno regional? Financia puras cositas chicas La verdad Ningún proyecto estratégico Relevante Una callecita Una cosa Entonces Ahí Yo creo que hay una responsabilidad Bidireccional Por de pronto De las autoridades centrales Que Hay un centralismo imperante En nuestro país Y claro Uno Va a Santiago Y ve con frecuencia Grúas Y proyectos nuevos Y túneles Eso acá lamentablemente Se perdió Pero también De nuestras autoridades locales Que no han sido capaces De darle la importancia Específica Que tenía la región De Valparaíso En las decisiones Públicas nacionales Y además Un permanente ambiente De pelea De echar abajo proyectos Por ejemplo El caso del puerto Yo no soy especialista En puerto A mí me gusta hablar De lo que sé Y no tanto De lo que no O sea Y no de lo que no sé Pero sí de lo que me doy cuenta Respecto a la discusión portuaria Es que hay una cuestión evidente Que es necesario expandir Nuestra capacidad portuaria Evidente Absolutamente Absolutamente Pero que Los distintos actores Involucrados Como que El foco está siempre Mira estoy en contra De este proyecto Estoy en contra De este proyecto Estoy en contra De este proyecto Sin una idea proactiva Pero no se ofrece A nada a cambio Entonces ¿En qué termina La región? Y en último término Quienes habitamos Esta región En el congelamiento ¿En qué queda nada? Entonces Estamos como Un freezer Siento yo Y eso es Grave Y el espíritu de Piensa Es precisamente Tratar de revertir eso De dotar de esperanza A nuestra ciudadanía Y por eso es importante Ser un punto de encuentro Porque para este tipo De cosas Se requiere Voluntades de lado y lado Absolutamente Esos proyectos Que trascienden El clivaje político Trascienden la pelea Chica del minuto Y significan Digamos Cuestiones grandes Para la región Y para eso Se requiere Un ambiente político De disputas Lo que haya que disputar Naturalmente Pero de Comprender Que el bien superior De Chile Está por delante Absolutamente La ciudad Y que si nos tenemos Que poner de acuerdo Para la necesidad De apurar el tema Del tren Bueno Hay que ponerse de acuerdo Así tenemos que ponernos De acuerdo Respecto de cuál es El proyecto Bueno Todos cederemos un poco Pero tenemos que expandir Nuestra capacidad portuaria La ruta 68 Y tantas otras cosas más Que lamentablemente María Eugenia Están ahí El acceso El acceso a viña El acceso a viña Es una vergüenza Una vergüenza Una vergüenza Y queremos ser Ciudad turística Una vergüenza Una vergüenza Después de la bajada Por Agua Santa Otra vergüenza No Que lo alivian un poco La impresionante belleza De esa bajada Pero que uno va A tres hoyos Cada dos minutos Pero absolutamente Impresionante Se escribió hoy día En el Mercurio del Paraíso Alguien que decía Ni en Ucrania Se ven tantos sueños En las calles El Fabio Mucio Y de cómo cambió Chile Mira Marco Gelperin Que es el fundador De Mercado Libre Una empresa gigante Hoy día De la más relevante De Latinoamérica Si no la más Al menos De la nueva ola De empresas Marco Gelperin Dijo En una entrevista Hace que se llevó Unos seis meses Mira cuando nosotros Llegamos a operar a Chile Era un oasis En Latinoamérica Mira Funcionaba como Funcionaban otros países De cerca En el primer mundo Mira Era de verdad Una excepción Hoy día Lamentablemente Esto es literal Comillas Chile es el latino Latino Americanizó Nosotros Acabamos de abrir Una operación En Santiago No me acuerdo De la comuna específica En donde para operar Tenemos que operar Con las mismas Normas de seguridad Que operamos en Ucrania País en guerra Imagínate Porque en el último mes Nos han entrado a robar Con una violencia Inusitada Tres veces O sea Pasamos de ser La excepción latinoamericana A ser un país Que para que una empresa Muy relevante Opere Tiene que tener Reglas de seguridad Como un país en guerra Vamos a una pausa musical Juan Pablo Rodríguez Porque eso es impactante Y vamos a ver Después cómo se soluciona eso Si que tiene solución Y los otros temas Que nos convocan Hoy día en la tarde Un tema italiano Esta vez Funiculi Funicula Con Luchano Pavarotti Qué lindo tema Sí Volvemos con nuestro Invitado a la tarde Juan Pablo Lo que estábamos hablando Cómo solucionamos Este tema Cómo crees tú Hay viabilidad De solución Porque no se ve mucho Se ve que esto Está cada día Más narcotraficado Está cada vez Más dramático Está cada vez Más asustado Chile es un país Asustado Entonces la verdad Que decimos ¿Tenemos solución a esto? Sí Hay que creer que sí Y hay que tratar De encontrar esas soluciones Yo creo que Chile Está en un periodo De decadencia evidente En una situación grave Dramática Y que Es de difícil solución Estos son buques Muy grandes Que en la medida Que uno cambie Por así decirlo La orientación Volverlo a la orientación Correcta Es muy difícil Y muy largo Y muy largo Y largo La última década Ha sido una década perdida Totalmente No es en entredicho Es una década perdida No es en entredicho Porque hay que cada cual Haga su respuesta Claro Teníamos un panel transversal Pero si yo tuviese que decir La década está perdida Es una década perdida Es una década nefasta Para nuestro país Fue muy polite Como lo pusieron Una década en entredicho Una linda palabra Porque la verdad Que uno dice En entredicho Sí En entredicho Es una palabra Tal como dices tú Muy educada Pero en entredicho Nada Si todo aquí Se fue para abajo Se fue para abajo Y la juventud Está desmoronada Porque uno ve Los cabros jóvenes O sea Ustedes tienen un buen grupo Ahí Ustedes ve La transversalidad De la juventud En realidad Mamá es que no tengo Ni una posibilidad Es que papá No tengo ni una posibilidad Es que mejor me voy Y las amistades nuestras Están todos pensando Darle el pasaporte Italiano Español Croata Que tengan sus hijos Para que se vayan Por favor váyanse Si esto no tiene vuelta Y los capitales Se están yendo Entonces ¿Qué hacemos? La juventud ¿Quién va a venir A salvarnos? Como dice el chavo El ocho ¿Y ahora quién nos salvará? Sí Bueno es la gran pregunta Naturalmente La gran pregunta De nuestra época Y yo el llamado Que haría a todos A esas familias Que están pensando Irse Al empresario Que naturalmente Vela por los capitales Y ven Chile Un país más inseguro Y todo A tener un espíritu patriótico De tratar de Defender nuestro país Por así decirlo Y contribuir a las soluciones Que yo creo que van Por muchos lados distintos ¿No? Y todos estos problemas Naturalmente son multifactoriales Yo creo Así como la madre El cordero O de muchos corderos Bueno para mí el tema Más importante La seguridad Ya voy para allá Sin seguridad Sin tranquilidad Para vivir El resto también Eso sí que es música Y cualquier discusión Contazón El transporte falla Sí O sea cualquier discusión Es accesible Tal cual O sea lo del transporte Está inexorablemente Vinculado al tema Seguridad Exactamente Después de la pandemia El estallido social Los colectiveros Les da miedo salir Después de las 6 de la tarde Claro Y eso genera Proca frecuencia De transporte nocturno Entre otras cosas Que es lo peor evaluado Si uno se va Al microdato De la encuesta Es frecuencia pública La frecuencia nocturna Del transporte público Entonces Ya voy a eso Pero Para mí es un problema Primero institucional Del sistema político Que es grave Que a veces uno dice Hay problemas Del sistema político Dejen de hablarse Los políticos Las nueve No Eso tiene mucho que ver Con la realidad De las cosas Porque si nuestro sistema Político no funciona No vamos a encontrar No vamos a ser capaces De lograr ninguna decisión Respecto a un tema relevante El sistema político Es como la sala De máquinas Institucional Perfecto Ese conjunto De engranajes Que permiten Responder a la pregunta De cómo nosotros Tomamos decisiones De políticas públicas Para solucionar Nuestros problemas públicos Ese conjunto De reglas Normas Instituciones Que nos permiten Llegar a políticas públicas Nuestra sala de máquinas Está haciendo aguas Pero por todas partes Pero literal El buque está El buque está Haciendo agua Por todos lados Y hay que Arreglarlo Y a mi juicio El origen En una parte importante De aquello Tiene que ver Con el cambio Del sistema electoral Del Congreso Nacional Donde nosotros Teníamos un sistema electoral El famoso binominal Con muy mala prensa Con muy malos Que funcionaba Pero que generaba Incentivos A la gobernabilidad A formar grandes bloques Porque nosotros Con el binominal Teníamos seis partidos En el Congreso Hoy día tenemos Más de veinte Entonces Hágase la pregunta A la gente Que es más fácil Poner de acuerdo A seis grupos O poner de acuerdo A veinte Y además Ha generado El cambio Al sistema Que aumentó Los parlamentarios Que hizo más grande Los distritos Incentivos 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 a los candidatos A dejar de hablarle A grandes mayorías Y hablarle A pequeños nichos A pequeñas tribus El otro día Yo estaba con el senador Juan Antonio Coloma Y él explicaba Me quedó muy gráfico Este punto Me decía Mira Yo en la década del noventa En la década del dos mil En mis primeras elecciones Senatoriales Yo necesitaba lograr El treinta y cinco por ciento Entonces yo Mi discurso Era De Yo le hablaba Al pueblo de Chile A la mayoría A todas las personas Quería juntar Una masa De treinta y cinco por ciento Yo si hago eso Hoy día En mis elecciones Yo las pierdo Porque con el cambio Al sistema A un sistema Muy proporcional En donde se reparten Muchos escaños Bueno El parlamentario Tiene que lograr Hablarle A un diez por ciento A un ocho por ciento Al doce por ciento Entonces el incentivo Para el político Es a Polarizar el ambiente Hablarle a su tribu Hablarle a grupos chicos Y eso va generando Al final del día Fragmentación A grupos muy chiquititos Y eso genera Ingobernabilidad Y lo que está sufriendo Hoy día Además por otros elementos Naturalmente La insatisfacción De la sociedad moderna La polarización Todo el mundo Está pasando esto En todos lados Pero en Chile Es especialmente intenso A mi juicio Por el cambio De las reglas electorales Tenemos que establecer Reformas que nos hagan Volver un poquito A que el congreso Sea más gobernable Y eso se hace O en mi ideal Yendo a un sistema Mayoritario Como el anglosajón O el gringo Digamos First pass the post Dirían ellos El que tiene más votos Gana Distrito chico El que tiene más votos Gana Eso genera Una tendencia Al bipartidismo Ese sería mi ideal Distrito chico Uninominales Pero si no logramos eso Bueno Correcciones importantes Al sistema actual Por ejemplo La regla del umbral Del 5% Para que los partidos Que no logren El 5% No tengan derecho A repartir escaños Y tantas otras cosas más Que nos permitan gobernar Pero parece ser Eso Juan Pablo Pareciera que se está Estudiando Se está viendo Pero no se ve Ningún resultado Porque hablan mucho Siempre hay algún artículo Relacionado Y dicen Si se está estudiando Están las leyes Aquí en Chile No funciona El Congreso Porque no se hacen Las leyes Es que mira El Congreso está Yo creo que está En la UCI En la UTI En lo peor Y cómo lo operamos Es un cáncer Aquí en el país En los parlamentarios Etcétera Cómo operamos Y sacamos este cáncer Y es medio irresoluble En este caso Porque qué es lo que pasa Los parlamentarios Son incumbentes En este tema Claro En el fondo Ellos tienen que modificar Las reglas Que le afectan A su propia reelección Entonces Uno puede ser muy idealista Pero a mí la vida Me ha enseñado Que en este tipo de cuestiones Hay que aproximarse A la discusión pública Desde el realismo Y el realismo enseña Que los incumbentes No tienen los incentivos Para cambiarse las reglas A ellos mismos Claro Tanto porque le genera Incertidumbre Cuanto porque En este caso Volver a un sistema Que funcione como uno mayoritario Le genera pérdida de poder Porque significaría Tener menos parlamentarios Menos repartición De escaños por distrito Entonces Es muy difícil Que ellos Que son a los que les compete O sea A los que les va a afectar Esa regla Cambien esa regla Por eso Muchos creíamos Que en el segundo proceso Constitucional Era una muy buena oportunidad Para mejorar este tema El sistema político Porque el Congreso Es muy difícil pensar Que lo va a lograr hacer Claro Uno no se va a autoinfligir Una herida O un daño Que le pueda molestar Que le pueda causar Y en el segundo proceso Constitucional Tuvo cosas malas Pero si algo bueno tuvo Fue parte del trabajo Fue parte del trabajo De la comisión experta Que logró En esta materia Sistema político Un acuerdo transversal De izquierda y derecha En donde los expertos Desde Carlos Frontaura Hasta los de la exconsertación Del partido republicano Estaban de acuerdo Y votaron de manera unánime El cambio del sistema político Y eso está Entonces claro Eso es un súper buen punto de partida Para algo que se pueda discutir ahora Pero insisto En el Congreso Es difícil pensar Que ellos mismos lo van a hacer Y por eso se demora Por eso se patea Por eso no es prioridad Y claro ¿Cuál es la solución? Yo creo que Llega algún liderazgo Suprapartidario Que sea capaz de ordenar O dos liderazgos Ojalá no De lado y lado O sea Aquí estamos en un problema país Porque lo que vemos en Valparaíso Es lo que sucede a nivel país ¿No es cierto? O sea Si tú ves esta Encuesta ciudadana La fundación piensa Que es sumamente interesante Ojalá todos nuestros auditores Leyeran por lo menos El Mercurio de Valparaíso Los fines de semana Donde sale siempre Pedro Fierro Con un resumen De esta investigación El mismo Juan Pablo Rodríguez Tú has escrito artículos Al respecto Pero ve esta foto ¿No es cierto? De lo que es la región De Valparaíso Es una foto Que se puede tomar Y ir traslapando Digamos A distintas regiones El país Porque la verdad Que creo que Transporte también Es un tema Que va en varias partes De Chile Equipamiento también Salud sería El tercer punto malo Digamos Y en todas partes Salud es el tercer punto malo Yo diría que Que seguridad Es muy transversal A todo el país Pero mi intuición Es que el tema De transporte público Tiene un peso específico En esta región Esta región Lo ha abordado De manera especialmente Malo Bueno es cuestión De ver la licitación Del transporte público De las micros Que no se logra hacer Hace cuántos años Que está atrasada Yo creo que ese es un tema Y ese punto ¿Por qué no se logra Juan Pablo? La gente se preguntará O sea que nosotros Seguramente hay muchos De ustedes y todos Tomamos micro En algún minuto O nuestras familias Toman micro Y dicen Se asustan Porque dicen Tengo que salir a tal hora Porque de lo contrario No voy a tomar la micro Yo creo que hay un problema serio De gestión pública local Y de parte del ciudadano De exigir rendición de cuentas A nuestras autoridades Si uno sale a la calle Y le pregunta Oiga usted ¿Sabe quién es El Ceremi Transporte? No, no tiene ni idea O sea Ni en un directorio De a veces empresas Que a mí me toca estar Son capaces de nombrarlo O sea Hay desconocimiento Y por otra parte Muchas veces No tan buena calidad Esa gestión pública local A nivel de la región Y a nivel Y eso sí se asocia mucho Con la encuesta también De nuestros municipios Nuestros municipios Están funcionando mal Hay que decirlo Absolutamente Más allá de los casos De corrupción Muy penoso Es patético Y ojalá que Absolutamente Que me dan la mano Se vayan de cualquier partido Por el mayor que es posible A la cárcel Absolutamente Pero son máquinas Que hay mucha autoridad Y funcionarios Con mucha vocación de servicio Que hacen una pega espectacular Dicho aquello Si uno mira la película completa Son cajas negras Nuestros municipios Cajas negras Pagadoras de favores políticos Pero muchas Por favor Iván Poduje En Tolerancia Cero Mostró Un gráfico Una gráfica De cómo la cantidad De operadores políticos Con los que entró La alcaldesa de Viña Y los que tiene actualmente Entonces la verdad Que uno dice Pero si esto debe pasar Es una muestra De lo que debe pasar En el país Tal cual Y crece Y crece A nivel central también 100.000 funcionarios públicos Nuevo de este gobierno Uno ve los datos Y a propósito de la encuesta Uno dice Oye Los municipios Cada vez más gastos 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 Siempre con más presupuesto Y más plata Y más plata Y más plata Y por otro lado La calidad de vida Baja 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 Y haciendo listback Para recuperar plata Aquí no se va a poder pagar nunca Los próximos alcaldes Le va a tocar Tal cual Y generando deuda Y más deuda También en el caso Por ejemplo Medio contributivo Acá de Valparaíso Que la otra vez Se comentaba Como un gran anuncio El Consejo Municipal Decide comprar El edificio Del ex Banco Estado Por no sé cuántos millones De pesos Como una gran noticia Oiga Si esa no es la buena noticia Si eso es cuestión De endeudarse 600 millones más Al déficit De no sé cuántos Miles de millones De pesos más Que en el caso De Valparaíso Es bien dramático La buena noticia Sería que el municipio Genere la situación De seguridad Limpieza Orden Atracción de la inversión Para que venga un privado Compre ese edificio Y haga algo productivo A no que con nuestra plata Se anden comprando edificios Sin ningún plan claro Sin ninguna idea clara Hacia adelante Solo para decir Entonces En eso nos vamos a transformar Que los municipios Son como compradores De inmuebles No pues Parecer a lavado de dinero La cuestión Claro entonces La gestión pública local Está en un estado Muy deficiente Y yo creo que Vinculándolo con Piensa Además que uno de nuestros Pilares es la descentralización La descentralización Tiende a concentrarse Mucho en la discusión En el gobierno regional Como nosotros le damos Más competencia Que yo creo que hay que hacerlo A los gobiernos regionales Y más recursos Bien Perfecto Pero Aquí hago como pendiente En esa discusión La importancia de los municipios De renovar los municipios De traerlos al siglo XXI De que tengan músculo Que sean eficaces Pero que sean eficientes Que usen bien la plata Que sean transparentes Por ejemplo Esta cuestión de la inamovilidad Es prácticamente imposible Echar a un funcionario Absolutamente Siempre la nota máxima Todos tienen todos los incentivos Y cada alcalde Es como un problema De no acabar Porque Como nadie se puede echar Llegan los alcaldes Tienen a funcionarios De las administraciones pasadas Tienen el fantasma De que les van a atornillar Al revés Traen gente nueva Para hacer la pega con ellos Y crece 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 La madre del cordero La seguridad Que duda cabe María Eugenia Mira El estado nace Para la seguridad El pacto original Y mire Nosotros como ciudadanos Vamos a renunciar A nuestro derecho A la autotutela Diría un abogado A solucionar nuestros problemas Por la ley del más fuerte A la batalla de los combos Que es como el estado natural Del hombre Por así decir Yo tengo un problema Lo soluciona Y le decimos Señor estado Usted tiene el monopolio Del uso de la fuerza legítima Perfecto Yo renuncio A mi derecho de autotutela Le entrego a usted El monopolio del uso de la fuerza Y espero en contrapartida Que usted me asegure El derecho a vivir en paz A mi paz para vivir A que usted arregle los problemas En base a la ley Con el monopolio del uso de la fuerza Y por lo tanto Cuando el estado Empieza a fallar en eso Empieza a fallar En su objetivo primordial Central Primero Y eso es muy grave Y en nuestro país Que duda cabe Por diversas razones Yo Volviendo a Bachelet 2 Creo que la apertura Completamente descontrolada A la inmigración irregular Que ha generado La importación de delitos A los cuales nosotros No estábamos acostumbrados Y una Por así decirlo Una competencia Con el crimen interno Que se tiene que ir adecuando A esta nueva realidad Y va creciendo Y siendo más agresivo Y con formas de delitos Más graves Por una parte Por otro lado La falta histórica De sustento político Por parte del actual oficialismo A nuestras policías Hay que recordar Absolutamente Eso que vamos a hablar De la institucionalidad De la policía Hay que recordar O sea La campaña del presidente Obrech era Vota Gabriel Vota Gabriel Que los milicos Se devuelvan al cuartel Para el estallido social Que querían refundar Carabineros Jorge Char Cantaba acá El que no salta es Paco Todo el frente amplio Que acá Que la ayuda asesina Etcétera Etcétera Entonces claro No hay sustento político Y con nuestras policías Bueno Las consecuencias También están a la vista Entonces yo creo Que hay que Eso Claro Por la realidad De las cosas Este gobierno Lo ha cambiado Hay que ver Cómo se van a comportar Cuando vuelvan a hacer oposición Pero creo que es muy importante Darle la importancia Que tiene Desde la perspectiva Tanto de la inmigración Pero desde la perspectiva Interna Que a mi juicio Chile está muy deficitar En materia de inteligencia También Muy 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 Inteligencia Policial y todo Y para hacer esa pega Se requiere sustento político Porque vamos a volver A tener una inteligencia Como fue por ejemplo La oficina en los 90 Para desbaratar Al terrorismo Que venía cargando Chile Desde hace algunas décadas Y que funcionó Con relativo éxito Bueno vamos a hacer esa pega Para infiltrar A los grupos de crimen Organizados hoy día Para ajusticiar A quien haya que ajusticiar Absolutamente Para desbaratar De la manera que Se desbaratan Este tipo de organizaciones Bueno para eso Se requiere Que quien va a hacer esa pega Tenga sustento político Tenga apoyo De quienes le encomiendan Ese trabajo De quienes le encomiendan Ese labor Y eso Pucha Yo lo veo Con distancia Porque No creo mucho En los cambios discursivos De los últimos 18 meses Cuando hay una historia De 15 años De un discurso Que difícil Juan Pablo Contrario a nuestras policías Al orden público A la importancia De la ley De la seguridad Que difícil Juan Pablo Pucha Alcanzamos a tener A ver Déjame ver los minutos Si nos queda Nos queda un minutito Esto me parece Súper interesante Todo lo que has planteado En el fondo Lo sabemos Pero no lo sabíamos Plantear tan bien Como lo has hecho tú Me parece perfecto Y la gente Ahora lo importante Es que la gente Cuando vote El voto Es el que nos va a dar La posibilidad De un cambio El ativo De un cambio Por eso la gente Tiene que estar muy clarita Y por eso me gusta Entrevistar a estas personas Como Juan Pablo Que tiene tan claras las ideas Y que la verdad Que nos pueden ayudar A tomar una mejor decisión El minuto de enfrentarnos A la papeleta Yo creo que ese es el punto Y además que los políticos Así como decíamos antes Oica No se van a querer cambiar Las reglas que le afectan a ellos También tienen que tomar nota de algo Y que es que la ciudadanía Cuando ve Que la democracia No les está funcionando Que sus gobiernos No les están funcionando Porque no están Cumpliendo con el pacto social básico Con la promesa inicial básica Que es Monopolizar el uso de la fuerza Para entregar cierta tranquilidad Y paz para vivir Las ciudadanas empiezan a decir Oye, ¿para qué sirve esto? Entonces Eso empieza a fomentar Narrativas Antisistemas Narrativas populistas Y la posibilidad De gobiernos autoritarios Sea de izquierda o de derecha Pero autoritarios El sentimiento natural Es que alguien venga A poner orden Y a costa de libertades Bueno, a costa de libertades Y eso me significa Poder caminar tranquilo Poder volver a dejar A mi niño A mi niño jugar en la plaza Yo poder volver a subirme A una micro tranquilidad Yo, ya tengo 34 Soy de acá de toda la vida Yo vivía en Viña siempre Yo venía a carretear En mi juventud A los 17, 18, 20 años En micro a Valparaíso Absolutamente Y jamás me pasó nada Absolutamente Con todos mis amigos Pasándolo bien Y le dando A alguien le pasó Que un lanzazo Que una cosa Como en la vida Como en cualquier ciudad Del mundo Pero con tranquilidad Y uno se va más para atrás Y que dejan jugar en la plaza Y la mamá Que llegaba tarde El niño Y que llegaste tarde Y sería Hoy día ¿Quién se atreve a dejar A su hijo tranquilo? Si fuera a las 6, 7 de la tarde Está toda la mamá preocupada Lo grave de eso Es que nos cambia Nuestro modo de vida Nuestra forma de vida Nuestra forma de ser Y eso es Para lo que estamos O sea Para lo que es la discusión pública Para poder vivir Un poquito mejor Entonces Claro Los políticos Tienen que tomar nota De que si es que ellos No empiezan a dar Las respuestas correctas Estas pulsiones Naturales del ciudadano De buscar Bueno Se van a empezar a dar también Y ahí quiero ver Hacia dónde va nuestro país Eso sí que sería Creo yo El acabo Y por otro lado también Pucha Votar bien pues Exactamente Y tenemos acá en octubre Una oportunidad Con mucha conciencia Exactamente Hay que ver lo que ha pasado En los últimos tres años Cada cual hará su juicio Yo creo que los últimos tres años Han sido muy negativos Desde la perspectiva De la gestión pública A nivel local Creo que la gran mayoría De municipios que tienen Autoridades nuevas No han dado el ancho Y la gestión pública local Es importante Y creo yo que también Es la oportunidad Para el que quiera Un cambio de rumbo El rol del alcalde Del gobernador De los consejeros regionales De los concejales Es muy importante En esa materia Y el próximo año Tenemos presidenciales Y parlamentarias En donde yo pondría el foco Desde la perspectiva Del que quiere que cambie Es en el Congreso Absolutamente Porque cualquier gobierno Para tratar de hacer Cualquier cambio Necesita mayoría parlamentaria Así que necesitamos tener Por así decirlo Buenos parlamentarios Que sean capaces De armar coaliciones amplias Que permitan Tratar de hincarle el diente A estas soluciones Sí Juan Pablo A propósito de eso Vamos a cambiar Un tema totalmente diferente Pero el tema que está en boga Es el tema De la electricidad El tema de la electricidad Mira El otro día Escuchando en Sin Filtro A Catalena Mervilá Que me gusta mucho Dijo En Chile En Chile hemos tenido Tres episodios Que si ustedes lo piensan Primero el fuego Dos de febrero en Viña Un fuego que arrasó Y mató personas De los que nadie Se hizo responsable ¿No es cierto? Un fuego tremendo 134 135 fallecidos Después vino la lluvia La lluvia que dejó A miles Sin casas Con inundaciones Que se yo Que tampoco ha podido ser Bien Superada Y ahora viene El bien turacanado ¿Qué nos quiere decir La naturaleza? Estamos preparados Como país Como gobierno Para los cambios Climáticos Y los cambios Que producen las personas Porque en el caso Del incendio Fue un caso Producido por personas Sin embargo La ciudad no estaba preparada Ya el incendio O sea Eso fue el incendio Después vino No es cierto La lluvia Pero tampoco La ciudad se prepararon Para lluvias Muy muy deficitaria La preparación Sabiendo que en el invierno Llueve Y llueve mucho Y este cambio climático Ha generado Intensas lluvias Y si no sequías Tampoco nos preparamos Para las sequías Y ahora viene Entonces El viento turacanado Jamás visto En Por lo menos En la región No esto Efectivamente Entonces Juan Pablo ¿Qué nos quiere decir? ¿Y qué pasa aquí? Porque la verdad Que todo el mundo Rompe Rasga vestiduras Entonces Las eléctricas Se tienen que ir Y tienen que ser estatizadas Y entonces Los alcaldes ¿Qué pasa? Porque todo está No está acorde A lo que está A lo que vive la ciudad La alcaldía La alcaldía El gobierno central Los gobernadores Tampoco Dan un ancho Dan una respuesta Te cedo la palabra Y probablemente Que es nuestra realidad Muchas gracias Muchas gracias Juan Pablo Por haber estado Con nosotros Así que Lo esperamos Prontamente Nuevamente No sé si antes De las elecciones O después Porque la verdad Que tengo mucha gente Invitada Juan Pablo Pero capaz que vengas Con otro político A discutir aquí Tema interesante Muchas gracias Me despido de ustedes María Eugenia Martini Esta tarde en Revelando Auspiciado por Asofar Asociación de Oficiales De la Armada en Retiro Quiero dejar en claro También Que las opiniones Vertidas en el programa El día lunes Son de responsabilidad Absolutamente mía Y a quien entrevisto En este caso Juan Pablo Rodríguez No representan El pensamiento Ni de Ni de como se llama Ni de Asofar Ni de la radio Son mías Y de quien entrevisto En este caso Juan Pablo Y María Eugenia Martini Muchas gracias Auditor Y hasta el próximo lunes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa Donde se abordan Temas de actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar Agil Asociación de Oficiales De la Armada de Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonícenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso Asociación de Oficiales De la Unión